¿Cómo estamos hoy? 24 Ah bueno, eso está muy bien Bienvenidos, qué bueno verles, qué bueno estar con ustedes Hoy 24 Vamos a orar por algunas personas que cumplieron años En este mes de diciembre Hoy están cumpliendo años Florita Ray y Julita Mejía Pero ninguna de las dos está Pero vamos a orar por ellas Y nuestro querido Germán Erazo cumplió años hace 8 días Entonces si Daniela cumplió años ayer Vengan los dos, vamos a orar por ustedes Señor muchas gracias Por la oportunidad De presentar ¿Cuánto cumpliste? Desde que se cumplió 8 Ah, jajaja Dentro de dos días cumple 8, se nos está creciendo No, ya pues. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, por saber que tú cuidas estas vidas. Has cuidado a Germán, has cuidado a Santiago, has cuidado, Señor, a esta preciosa Danielita, Señor. Y, Señor, has cuidado también a Glorita Mejía, Señor. Bendito seas, Señor, que la gracia tuya esté sobre ellos, Señor. Que la paz y la misericordia les acompañen cada día de su vida. Sí, Señor. Que tú, Señor, vayas con ellos, Señor. Y, Señor, que en este nuevo año puedan conocerte mucho más. Que tú vayas, Señor, con Santiago y que él siga creciendo en el amor y en el temor tuyo. Bendito eres, nuestro Dios. Gracias, muchas gracias por estos cumpleaños y por saber que están delante de ti, Señor. Señor, que la paz, la gracia, la misericordia tuya les acompañen en este nuevo año. En el nombre de Cristo. Amén. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Más que una pregunta. Cuando usted habla de Navidad, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, guárdeme esa palabra y ahora me la dice. ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Navidad? Ya algunos lo expresaron. ¿Qué se le viene cuando usted piensa en Navidad? Ok. ¿Qué se le viene a la cabeza? A ver, varios de ustedes. Una, con una sola palabra, con una sola palabra. A ver, Danielita la compañera. ¿Cómo? ¿Regalos? Ok. ¡Regalos! Ok. ¡Familia! ¿Qué dice Santiago? ¡Vacaciones! ¡Bravo! ¿Qué más? Amor e integración. ¡Cumpleaños! Ok. ¿Quién más pensó en qué se le vino a la cabeza? ¡Agradecimiento! ¡Agradecimiento! ¡Gracias, niña! Ok. ¿Algún otro que quiera escuchar? ¿Qué quiera decir? ¿Qué se le vino a la cabeza cuando piensa en Navidad? En una palabra. ¿Cómo? Jesús. Ok. Vamos a ver, miren. Los niños prepararon algo para decirnos qué es Navidad. Vamos a escucharlos entonces. Vamos a verlos. A ver, adelante. ahí vemos a los niños. Título de la diapositiva 4. ¿Qué más? Miren, este es el grupo de niños. Solo hoy está Santiago aquí. Los demás andan de vacaciones. ¿Quién más? A ver. Ajá. Manuela y Camila. Ok. A ver, que hable Camila. ¿Qué es Navidad, Camila? Cuéntanos. ¿Se va a quedar con la foto solamente? Ok. ¿O es solo diapositivas? No, yo, yo escuché, yo escuché. Yo escuché lo que ellos dicen. A ver. Bienvenidos, Iglesia Renovación Cristiana. Ok. Ya al menos tienen ustedes un adelanto. ¿Sabes una cosa? A ver, volumen. Y estar felices todos. Y recordar al niño Dios que nació. Y que está en nuestras corazones. ¿Cuál me lo colocaré desde el comienzo, Camila? La Navidad es para pasar tiempo con su familia y estar felices todos. Y recordar al niño Dios que nació y que está en nuestras corazones. Ok. El siguiente, a ver, ¿quién viene? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar la historia de la Navidad. Y para mí la Navidad es pasar tiempo en familia y celebrar cómo Dios nació y vino el Salvador. Primero que todo, había una mujer que se llamaría María. Y entonces se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo que se va a casar con José y que le va a llamar al hijo Jesús. Y entonces María le fue a contar a José y entonces empezaron a preparar la boda. Y entonces después en un burro se fueron a Belén. Y entonces después están unos pastores con unas ovejas que se les apareció un ángel. Y les contaron de las nuevas noticias y les dijeron que observen esa nueva estrella y que la sigan para encontrar al Salvador. Y después aparecieron ángeles que empezaron a cantar. Y no sé saben cuántos. Entonces después iban unos reyes magos que le traían a Jesús regalos. Le traían oro. Le traían regalos. Le traían oro, mirra y incienso. Y entonces después le fueron a contar al rey. Y el rey se puso bravo porque él quería ser el único rey. Y le dijo, cuando estén alabando al Señor, dígame a mí para que yo lo vaya a lavar también. Y entonces fueron a que entonces María ya casi iba a tener el bebé y está muy adolorida. Y entonces después todos los cuantos están ocupados en un hotel. Y se quedaron en un establo. Y en el establo había muchos animalitos. Y ahí nació Jesús. Le dieron sus regalos. Y también lo alabaron. Y así fue la historia de la Navidad. Y todas las personas empezaron a alabarlo. Y así fue la historia de la Navidad. Espero que les disfruten mucho este video. Y que lo hayan pasado bien. Les deseo una feliz Navidad. Que coman mucho, natilla y buñuelos. Y que tengan una feliz Navidad. Próspero, vayan y felicidad. Feliz Navidad. Ok, Vera. La Navidad es... Es como... Se recuerda cuando el niño Dios nació en un pesebre. Y nueve días antes uno hace novenas cantando villancicos. Hola a todos. Hoy les quiero explicar para mí qué es la Navidad. La Navidad es recordar que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos. También compartir en familia y con los amigos. Comer comidas deliciosas. Y compartir algunos regalos. Pero el regalo más grande que Dios nos dio hace muchos años fue Cristo Jesús. Y su cuidado, su amor, la salvación para ir a la vida eterna. También en Navidad recordamos que Dios siempre es fiel. Desde el comienzo, Él prometió que iba a mandar a un salvador y redentor. También lo dice en Isaías 7.14. La Virgen concebirá y dará a Dios un hijo. Y llamará su nombre en Manuel. Que eso significa Dios está con nosotros. Por lo tanto, siempre celebremos el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Porque gracias a Él podemos estar con el Padre Celestial. Amén. ¡Bravo! ¡Bravo, Santi! ¿Cómo están? Soy Juan Esteban de la iglesia. Y hoy les voy a hacer una pequeña perédica de qué es la Navidad y por qué la celebramos. Primero vamos a, si tienen sus Biblias, abran a Juan 3.16 y 17. Si leen ese versículo, ustedes ya saben por qué mandó Dios a Jesús al mundo. Porque Él quería tanto al mundo que quería que todos fueran al cielo. Entonces, por eso hizo ese sacrificio. Entonces, primero que todo, además, ¿por qué celebramos Navidad? ¿Por qué a la Navidad no se trae Santa Cruz y los elfos que me traen regalos? Si no es que nuestro Salvador nació. Y entonces, ¿por qué el Salvador, el Rey del Universo, nació en solo un pesebre? Entonces, porque así ya sea el Rey del Universo, quería demostrar que Él tenía un corazón humilde. O que no era codicioso, que no quería más dinero, que es que, ay, yo, lo que quiero ustedes lo hacen. No, sino es que Él quería demostrar que era humilde, que no era exigente y todas esas cosas. Y bueno, además que no fueron como que Jesús no fue montado en una carroza, ahí el de oro, ahí que toda la gente lanzaba. Solo tuvieron, tuvo tres regalos, que eran oro, mirra y incienso. Y solo fue eso. Así que, por eso Jesús es tan humilde y por eso a la vez de humilde es tan importante el nacimiento de Jesús. Muchas gracias. Bueno, ya todo está dicho. Damos por terminada la reunión. Ok, ok, ok. ¿Qué piensa usted cuando hablamos es Navidad? Dice el pasaje de la Escritura, Lucas capítulo 2, del verso 1 en adelante hasta el 20. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén. Por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo, a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región, había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños. Durante las vigilias de la noche, un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó. Los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron todos a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño, lo que se les había dicho. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho. Este es el relato de lo que es la Navidad y de lo que ocurrió. Bueno, ¿recuerdan qué versículo Juan Esteban, el hijo de Juan 3.16? ¿Y Juan 3.16 qué dice? Bueno, hay algunos que se lo saben. Y quiero hablarles de una palabrita, que es lo que dice es Navidad. Y Guillermo, creo que aquí la cámara de proyección está con el volumen. Entonces, si lo quitamos para no repetirme dos veces. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Que dio a su hijo, dio a su hijo. Miren, amar es dar. Y si hay algo que yo tengo presente, debo tener presente en Navidad, es que la Navidad nos enseña a dar. Los niños lo han dicho, ustedes también. Y es que en la Navidad se dan regalos. Y todos queremos dar regalos. Y queremos también recibir regalos. Y como seguidores de Cristo, debemos ser dadores gozosos. Ya que ese es el modelo que nos ha sido dado. Y miren, en este mensaje, quiero que tengan presente que lo que hizo Jesús fue una dádiva del Padre que nos entregó. Y esto, y esta Navidad, involucró a quienes? A dadores alegres. La Navidad involucró a un ángel. Que dio un mensaje. Involucró al dueño del mesón. Que les dijo, no tengo dónde, pero aquí hay un pesebre. Dio también. Bien, los pastores recibieron un mensaje y ellos quisieron dar este mensaje. Los magos de Oriente o los astrólogos de Oriente vinieron para darle un regalo. Oro, incienso y mirra. O sea que miren, Navidad implica dar. Implica dar. Y la temporada navideña nos ofrece una maravillosa oportunidad para demostrar amor. Y también aprecio a través de los regalos que damos y también a través de los regalos que recibimos. Tristemente, a causa del materialismo y a causa de FENALCO, casi siempre acompañamos las celebraciones con regalos. Y algunos cristianos se preguntan si esta práctica es una práctica bíblica. Y si bien es cierto que el mercantilismo ha corrompido esta tradición, ello no es una buena razón para abandonar la práctica de darnos unos a otros y de ofrecer nuestro amor y de ofrecer también los regalos. El nacimiento de Cristo, su vida y su ministerio se caracterizaron, ¿saben por qué? Por dar, por dar. Nosotros debemos ser, ¿qué? Dadores alegres. Dadores alegres. El nacimiento de Jesús se caracterizó por dar. Y todos los que fueron parte de la historia de la Navidad ofrecieron algo. Revisemos y miremos. María, ¿qué fue lo que dio? Su vientre. Dio su cuerpo. Pero algo más que dio María. Su actitud. ¿Cuál actitud? Disposición, sí. Pero ¿saben qué estaba de por medio? ¿Cómo dice Santiago? Alegría. Estaba dando con alegría. ¿Y saben qué fue lo que ella dispuso? Y de por medio, para dar con alegría su propia reputación. Sin embargo, ella, cuando se dio cuenta lo que el ángel y Dios le pedía a través del ángel, ella estuvo dispuesta. ¿Y qué fue lo que dijo? He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo según tu palabra. Miren, ella colocó su cuerpo por voluntad propia. ¿Y qué fue lo que dijo? Para dar a luz al Hijo de Dios. Y además, como estaba comprometida, casi que casada, también entregó su reputación. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿recuerdan lo que ocurrió? El mismo José se dio cuenta. Uy, esta mujer ya está embarazada. Y yo no he pasado por ahí. Y yo no he pasado por ahí. ¿Cómo así? ¿No? O sea, a lo que se estaba enfrentando era que ella podía ser apedreada. Porque había engendrado fuera del matrimonio y José nada tenía que hacer. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que ella estuvo dispuesto? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, independiente de ese hecho. Colocar de por medio su propia reputación. Sencillamente, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y recuerden que antes de la ceremonia anuncial, estar embarazada era prueba suficiente de adulterio. Y eso implicaba ser apedreada. María es un ejemplo. No le importó colocar su propia vida con hacer la voluntad de Dios. Porque sencillamente Dios se lo estaba exigiendo y se lo estaba demandando. A través del ángel. O sea, que María dio su cuerpo y su reputación. ¿Augusto César qué dio? Un decreto. Dio un decreto. Cuando José y María llegaron a Belén, la ciudad estaba llena. Que ya no encontraron lugar decente ahí. Dice, y miren, el emperador romano había ordenado un censo para poder imponer impuestos a todos. Él quería saber a quienes les colocaba todos los impuestos en el imperio. Y miren, ¿qué es lo que sucedió entonces? Que estableció un censo y cada persona tenía que ir a la ciudad a la cual había nacido o pertenecido. O sea que, ¿qué fue lo que encontró? Cuando María y José llegaron a Belén, en obediencia al mandato del emperador, era que no había un lugar. Sí, Dios usó al emperador. Y lo usó para cumplir su divino propósito. Imagínense, colocó en un hombre, en el emperador, establezca un censo. Porque la profecía dice que Jesús tiene que nacer, ¿dónde? En Belén. Y parece que no había otra manera de movilizarlos. Del norte de Israel, Nazaret, hacia Belén. Más o menos 150, 170 kilómetros. Pero este censo que César Augusto dio por decreto, hizo que ellos se movilizaran y vinieran hasta Belén. ¿El encargado de la posada, qué dio? ¿Dio qué? Dio un lugar. Él dio, óigalo bien, lo único que tenía. Un establo. Cuando José y María llegaron a Belén, la ciudad estaba llena. Y ya no encontraron un lugar decente para que diera luz. Y el mesón estaba lleno. Y el mesonero ofreció lo único que tenía. Un establo. Para que naciera Jesús. Dio lo mejor que tenía. Dio lo último que le quedaba. Miren, el Señor nos ayuda a identificarnos con Él. Desde su humilde comienzo, pasando por su estilo mismo de vida, hasta su oficio mismo de carpintero. Entonces, María dio su cuerpo y su reputación. Augusto César dio un decreto. El mesonero dio la posada. El ángel, el ángel, ¿qué dio? La noticia dio un anuncio. Y miren, el primer reporte del nacimiento de Cristo fue dado por un glorioso ángel a un grupo de humildes pastores. Al escuchar el anuncio y la ubicación del nacimiento, estos pastores se apresuraron para ir a ver al niño en el pesebre, quien estaba acompañado de José y María. Recibieron el anuncio, pero no se quedaron con el solo anuncio. Fueron hasta el lugar. Y los pastores, ¿qué hicieron? Dieron un testimonio. Después de haber visto al Mesías, ellos no pudieron quedarse callados, sino que les contaron a todos lo que habían visto y oído. Sin embargo, aquellos que los escucharon, solo se asombraron, pero nunca trataron de ir a ver a Jesucristo. Así somos muchos, ¿no? Escuchamos el mensaje y nos quedamos callados con el mensaje. Los pastores obedecieron a ese mensaje. Escucharon el mensaje y fueron a publicarlo. Ellos hicieron y dieron un mensaje. Los magos, ¿qué dieron? Dieron regalos, oro, incienso y mirra. Y dieron a través de ello, adoración. ¿Saben que cuando preparaba esto, me sorprendió? Que siendo ellos lo que eran, ellos no se sorprendieron de encontrar a Jesús en un establo. Ellos no se dejaron guiar por las circunstancias. Sabían que ese era el Mesías, el rey, el que tendría que reinar. Y no importó, entregó sus regalos. Entregaron sus regalos. Los magos dieron adoración. Y es muy probable que fueran, algunos dicen que reyes del oriente, otros dicen que eran astrólogos porque habían visto la estrella. No astrólogos de los de hoy en día, ¿no? Sino tipo de astrónomos. Estudiaban las señales y vieron esa estrella diferente a todas y vinieron hasta donde la estrella les indicaba que tenían que llegar. Y miren, no importó establecer una jornada larga para encontrar al recién nacido, al rey de los judíos. Cuando encontraron a Jesucristo, le adoraron. Y algo más, que fue lo que dio el Padre. A su Hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio lo más precioso que tenía. Lo entregó. ¿Para qué? Para salvarnos. Y el mayor regalo de todos provino de Dios Padre. Lo que decía Santiago levantando las manos. El gran regalo fue que nos dio a Jesucristo. Sí. Nos dio a su Hijo para que muriera por el mundo. Para que muriera para nosotros como sacrificio por nuestros pecados. Qué maravilloso regalo nos dio Dios al ofrecer a su Hijo Jesucristo. Lo más preciado que él tenía. Lo más preciado que él tenía. Mientras le preguntaban. Mientras le preguntaban. Y él le respondía a esas preguntas. Miren. La vida de Cristo se caracterizó también por dar. Él dio qué? Su tiempo para estudiar la palabra. Desde que era un muchacho. Hasta que tuvo 30 años. Estudió las Sagradas Escrituras. Muchas veces nosotros estamos tan ocupados. Que no tenemos tiempo para leer la Biblia. ¿No es cierto? Miren. Él escuchó la palabra en las sinagogas. Y aprendió de sus padres. Para poder estar listo. Por completo. Para comenzar su ministerio. De enseñanza. Con base en la palabra. Algo más que dio Jesús. Jesús se dio a sí mismo. Para sanar a los enfermos. Jesús se dio a sí mismo. De tal manera que. Dio y trajo sanidad. Al necesitado. Dio su tiempo también. ¿Saben para qué? Para instruir a sus discípulos. A veces decimos. Que yo no tengo tiempo. ¿Y el tiempo de quién es? ¿No cree que ya es tiempo. De que dedique algo de tiempo. Para enseñar el camino. A otros. Como Jesús lo hizo. Él dio su tiempo. Para instruir a los 12 discípulos. Y aunque el Señor enseñó. Y ministró a las multitudes. Su ministerio principal. Se enfocó. En esos 12 discípulos. Como sabía que se les confiaría. La misión de proclamar el evangelio. A todo el mundo. Jesucristo. Los entrenó. Durante 3 años. Mateo 28. 19 al 20. Dice. El Señor Jesús. Y hace discípulos. A todas las naciones. Enseñándoles. Enseñándoles. Todas las cosas. Que yo. Les he mandado. Sí. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Dice. Y es aquí. Que yo estoy. Con vosotros. 28. No 18. 28. 19. 20. Ok. Es más. Saben que pasó con Jesús. Que se dio a sí mismo también. Como amigo. Y la amistad. Requiere darse. Y darse. A uno mismo. En todo momento. El Señor dio todo lo que tenía. Por los demás. La vida del Señor Jesús. Se caracterizó. Por dar. Por darse a Él. Y cuando Él visitó a María. A Marta. Y a Lázaro. Con el propósito de descansar. Él. Continuó dándose a sí mismo. Mientras María. Escuchaba. Sus enseñanzas. Si la Navidad. Nos enseña a dar. La vida del cristiano. Debe caracterizarse. Por dar. A otros. A veces no tenemos tiempo. Para dar a otros. Un mensaje. Y miren. El verdadero seguidor de Cristo. Es un dador. Y esto es algo. Que no solo debemos hacer. Durante la Navidad. Sino. A lo largo del año. La generosidad. Es parte. De nuestra identidad. En Cristo. Y debe ser la manera. Natural. De. En la que respondemos. Ante las provisiones. Y bendiciones de Dios. Provisión y bendición. Que Dios nos otorga. Dar. Es. Un recordatorio constante. De todo lo que tenemos. Que hacer. Y que todo lo que recibimos. Lo recibimos también. Para compartirlo. Para darlo. La iglesia del Nuevo Testamento. Dio el ejemplo. De dar. Al compartir. Todas sus posesiones. Con aquellos. Que eran. Los necesitados. Hoy íbamos a tener. Las fotos. Pero no me llegaron. De las cinco anchetas. Que se. Dieron con las. Ofrendas. O las donaciones. Que ustedes dieron. Cuántos de ustedes dieron. Para compartir con sus hermanos. Y cuántos. No dieron. Se quedaron. Con el privilegio. De dar. Óigalo bien. Ese es un privilegio de dar. De compartir. Y qué bueno. Es hacerlo. Con los hermanos. Nunca. Sabremos la influencia. Que tendrán. En otros. Aún. Cuando damos. Palabras de aliento. Cuando damos. Palabras. De amor. Hasta que nos atravesamos. Hablar. Vamos concluyendo. Porque ya la natilla. Nos espera. Y los buñuelos también. Y el pernil. También. Miren. Yo tengo que dar. Lo que he recibido. Y lo más precioso. Que yo he recibido. Es un mensaje. De salvación. ¿Cuántas personas. Durante el año 2023. Usted les habló. De Cristo Jesús. Seguramente. Algunos. Algunos. Lo hicieron. Otros. Como parte de su vida. Pero otros pasaron en blanco. Qué tristeza. Qué tristeza. Si hay algo que usted tiene que dar. Es a este Cristo. Redentor. Al que celebramos. Hoy. Y quiero decirles. Tiene que ser. Un año. En el cual usted. De. A otros. Un mensaje. De salvación. Debemos compartir. El evangelio. Y debemos hacerlo. Lo más que podamos. De todos los regalos. Que hemos recibido. El regalo. De la vida eterna. Es el que tiene. Más valor. Y por eso. Debemos estar dispuestos. A compartir. Con nosotros. Lo que Jesucristo. Nos ha dado. Y lo que Jesucristo. Ha hecho. En nuestra vida. La navidad. Téngalo presente. Es. Una oportunidad. Para compartir. El regal. El regal. El regalo. El regalo más precioso. De todos. A Jesucristo. Nunca. Vamos a saber. La influencia. Que tendrán. Que tendrán. Nuestras palabras. De salvación. Para otras personas. Unas preguntas. ¿Cuál es su actitud. En cuanto a regalar. Durante la navidad. Ha permitido. Que el materialismo. Que el materialismo. De este mundo. Le robe el gozo. Y la generosidad. ¿Qué puede hacer. Durante esta navidad. Para dar. A otros. Fuera de su hogar. Sí. ¿Qué puede ofrecer. A los. A los que están pasando. Por alguna. Por alguna. Necesidad. ¿Qué regalos. Puedo ofrecer. No necesariamente. Costosos. ¿Existe algo. Que le impide. Compartir el mensaje. Del evangelio. Durante la navidad. ¿Qué puede hacer. Para derribar. Esos obstáculos. Hijos de Dios. En sus manos. Está. Que celebremos la navidad. Dándonos unos a otros. Y dando. De lo que tenemos. Y dando. Palabras de amor. Palabras de esperanza. Y haciendo. Una decisión. De saber. Que tengo. El mensaje. Más precioso. Para dar. A otros. Que no nos callemos. Que no nos callemos. Usted. Es portador. De mensaje. De vida eterna. Usted. Es portador. De un mensaje. De salvación. Por favor. Que en esta navidad. Que usted entienda. Que navidad. Es dar. Y que si hay algo. Que yo debiera dar. Es dar vida eterna. A otros. Más de una vez. Me he encontrado. Con personas. Que me dicen. Aicardo. Yo recibí a Cristo contigo. Y yo no lo tenía presente. Aicardo. Aicardo. Estas palabras. Que tú compartiste. Alguna vez. Sabes. Cómo llegaron. A mi corazón. Pero usted. También puede hacerlo. Esto no es oficio. Solo del pastor. Esto es oficio. Y compromiso. Suyo. De dar palabras de esperanza. Palabras. De vida eterna. Palabras de salvación. A todos aquellos que le rodean. Porque saben qué. Cuando vamos a la presencia. Del Señor. Muchos. Le dirán. Tus palabras. Me acercaron a Dios. Tu mensaje. Me hizo nacer. A vida eterna. Yo estoy aquí. Porque tú me hablaste. De Jesucristo. Como salvador. Hijos de Dios. Tengamos presente. Navidad. Nos enseña. A dar. Que en esta Navidad. Ustedes. Puedan dar. No solo un mensaje. Tal vez dar. A quien menos lo espera. Dar. De lo poco. O de lo mucho. Que usted pudiera tener. Y dar. ¿Cómo? Con amor. Y con alegría. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y dígale. Gracias Padre. Porque tú. Te diste. Entregando a tu hijo. Nos diste a tu hijo. Para que nosotros pudiéramos. Tener vida eterna. Y pudiéramos. Recibir. Salvación. Gracias Jesús. Porque tú te diste a ti mismo. Al enseñarnos la verdad. Y diste tu tiempo. Para estudiar la palabra de Dios. Que yo entienda. Que debo. Dar mi tiempo. Para estudiar. La palabra. Y dale. Gracias Jesús. Porque tú te diste a ti mismo. Para sanar a los enfermos. Y dígale. Tantas personas. Que necesitan una palabra. De estímulo. De bendición. De esperanza. Que en este nuevo año. Yo pueda dar. Sanidad. Del alma. Y orar. Aún por los enfermos. Dios. Dígale. Que yo pueda dar. De mi tiempo. Para tener. Discípulos. Dígale. No quiero. Que el 2024. Termine. Sin que yo pudiera. Tener al menos. Una persona. A la cual. Enseñar tu palabra. Dígale. Señor. Yo quiero. Dedicar tiempo. Para enseñar. Tu palabra. Y tus verdades. Dígale. Por ese discípulo. O esos discípulos. Que tienes para mí. Dígale. Señor. Que en este nuevo año. Yo pueda darme. También. Como amigo. Así como Jesús. Se dio. A sus amigos. María, Marta y Lázaro. Yo pueda darme. Aquellos. Que son mis amigos. Y pueda darles. Lo mejor. Que tengo. De mí. Bendito eres. Bendito eres. Dar. A Jesucristo. Bendito. Bendito. Que yo pueda entender. Que como cristiano. Mi vida. Debe caracterizarse. Por darme. A otros. Bendito eres. Señor. Bendito. Señor. A estos. Tus hijos. Y llénalos de tu gracia. Llénalos de tu perdón. De tu misericordia. En este día. Cuando. Celebramos. Navidad. Cuando recordamos. Que tú Jesús. Viniste. A darte por nosotros. A darte. En todo lo que tú conocías. Y sabías. Y a llevar. Nuestros pecados. A la cruz del Calvario. Te diste totalmente. Por nosotros. Que yo aprenda. A darme. A otros. Que aprenda a darme. A mi cónyuge. Que aprenda a darme. A mis hijos. A mis padres. Que yo pueda dar. Tiempo. Regalos. Bienestar. Palabras. Con alegría. Y con amor. En el nombre de Cristo. Amén. Feliz Navidad. Que el Señor. Les bendiga. Que celebren. Navidad. No coman mucho. Porque viene. El 31 de diciembre. También. Y hay que dejar un campito. Para. Esas fechas. Que Dios les guarde. Tomémonos un tinto. Y seamos amigos. Celebremos. Navidad. Navidad.